hola amigos qué tal bienvenidos y como pueden ver me encuentro en la tienda de botran de you early y pueden ver la tienda que ya está remodelada movieron algunos muebles y pusieron otros nuevos y se ve la tienda muy bonita y bueno quiero darles la dirección de esta tienda que es en la calle moneda en el interior de la plaza moneda número 18 el local es el 18 en el vídeo anterior les dejé la fachada de la tienda de cómo se veía para que ustedes no se vayan a perder está a cinco minutos o mucho menos del metro zócalo tu ingreso sales del metro zócalo encuentras la calle moneda que está inmediatamente fuera de la salida no hay pierde está entre la catedral y palacio nacional esa calle es moneda te vas derechito nada más cruzas correo mayor inmediatamente en la esquina de tu mano izquierda vas a encontrar la plaza moneda al cuarto toldo verde vas a ingresar hasta el fondo para que ustedes no se vayan a perder y bueno toda esta área que ustedes están viendo en la parte exterior de la tienda todo todo es de 25 pesos así como loyeron todo todo lo que ustedes están viendo es de 25 pesos desde las bandanas las scrunchies los aretes las pulseras los prendedores me parece que también hay este turbantes pequeños hay este broches para el cabello como ahorita están viendo de todos los modelos de todas las texturas de diferentes diseños y bueno y diferentes texturas creo que eso ya lo dije bueno creo que ya lo dije miren por ejemplo los materiales de estas son este como vinipiel hay terciopelo hay peluchito hay diferentes telas y muchos muchos colores sobre todo y bueno toda esta área es de 25 pesos pero si tú te llevas más de seis piezas cada pieza te van a bajar cinco pesos o sea que te terminan quedando en 20 pesos aparte si tú llevas del área interior de la tienda o de esta no importa también se te van a descontar los cinco pesos y bueno muchas chicas en el vídeo anterior me pidieron que les mostrara toda todo lo de 25 que llegó y bueno pues ya las estoy complaciendo les estoy mostrando todo lo de 25 que llegó llegaron las diademas les digo que diferentes materiales y también este que parecen con moñito de este tipo esas famosas que se llaman fodongas y bueno pues también tienen de esas diademas y bueno pues hay unas súper bonitas con perlitas con cristalitos y bueno de muchas texturas y colores la tienda acepta pagos con tarjeta con transferencia y obviamente efectivo y bueno pues los hace envíos también a toda la república mexicana y sin ningún mínimo de compra tú puedes comprar desde una pieza y se te hace el envío si tú deseas hacerlo pues el envío está aproximadamente en 200 pesos por la paquetería de fedex y te tarda de dos a cuatro días en llegar chicas del interior de la república pues pueden hacer sus pedidos cuando ustedes gusten pueden consultar el catálogo por sus números de whatsapp que ya les dejé en un inicio son tres números telefónicos en cualquiera de los tres puedes hacer tu pedido o tu cotización y bueno aquí como les comenté no hay monto mínimo de envío ni tampoco ningún mínimo de compra cuando tú vas a visitarlos o vas a la tienda te pueden vender desde una pieza y no se te va a subir el precio al contrario si tú llevas a partir de seis piezas te van a bajar cinco pesos por cada pieza que tú compres ya sea que compres en el área económica que es de 25 pesos o en el interior de la tienda que ahí está variados los precios ahí van de diferentes precios bueno a estas tasas no son de 25 pesos se cabe aclarar y bueno pues éste también quiero darles las redes sociales ustedes los pueden encontrar en instagram como botrendi y uwerly también así los pueden encontrar y ellos postean en sus historias inclusive también en su feed todos los accesorios nuevos que van llegando a su tienda porque créanme que traen muchas cosas súper bonitas hay muchas cosas que yo no encuentro en ninguna otra tienda aquí manejan luego muchas cosas muy exclusivas este que no he visto en otra tienda también ahorita les estoy mostrando los panditas que también están regresando este muy fuerte la moda la tendencia con los panditas no inventen yo yo pensé que ya había pasado pero no ya los he visto que están saliendo muchísimo los collares de panditas los aretes las pulseras hasta las tobilleras también de panditas están saliendo de moda otra vez nuevamente inclusive también los chuponcitos no sé si los recuerdan los chupones también están saliendo de moda nuevamente o sea la moda de los 90 está regresando con mucha fuerza y bueno pues aquí en el área económica tú puedes encontrar los accesorios de muchos colores desde azul verde amarillo naranja accesorios plateados accesorios dorados también uno que otro te podrá salir rose gold o el mismo accesorio que te gustan dorado también lo puedes encontrar en plateado ahí mismo te pueden asesorar para buscarlo si te gustó un arete no sé un modelo de arete por ejemplo este y les puedes preguntar oye lo tienes en plata y ellos te dirán ah pues sí ya te lo muestran o pues te podrán desengañar y decirte no pues no y ya quedarte triste no como yo a mí me ha pasado no pero bueno en esta área de aquí afuera todo todo está en 25 pesos les recuerdo otra vez si tú compras más de seis piezas te bajan cinco pesos por cada una no importa si compras de adentro o de la tienda del local o de esta área puede ser mixto y aparte este otra cosa un puntísimo muy importante muchas chicas me dicen que yo nada más les muestro poquitos accesorios y no les estoy mostrando toda la tienda quiero sugerirte que cheques entonces en mi en mi carrete de vídeos yo ya he grabado en esta tienda recorridos completos de todo 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 ahora que regresamos de a las actividades yo volví a grabar en esta tienda y les hice un recorrido de toda la tienda y bueno pues les mostré muchos muchos accesorios con precios les mostré todo lo que venden todo lo que tú puedes encontrar en la tienda aquí en la tienda tú puedes encontrar mucha visutería fina algunas de chapa de oro otros de rodeo otros este ahorita de oro laminado que están manejando y también de acero inoxidable que también están trayendo varios varios accesorios de oro laminado y acero inoxidable y también de rodeo que esos te salen con garantía o sea te salen súper súper buenos esos materiales y bueno obviamente que esta tienes que cuidarlos o sea tienes que cuidar tu visutería de preferencia cada un cada accesorio que tú te compres embolsarlos ponlos en alguna bolsita para que no se te oxiden que no estén frotándose con otra visutería que tú tengas porque si es probable que se te haga fea se te maltrate se te raye y bueno pues no queremos eso verdad y también este no usar el perfume sobre la las piezas tampoco este la crema y inclusive también nuestro mismo ph hace que que se acelere la oxidación en las en las prendas y bueno aquí les estoy mostrando mucho de lo que son los accesorios que llegaron estos me encantaron vean qué bonitos están hay en diferentes colores y diseños así como tipo cadena están súper padrísimos y bueno pues chequen chequen en mi contenido esos vídeos donde les hago un recorrido por toda la por toda la tienda les muestro lo que son las extensiones de cristal que tienen con aplicaciones pequeñitas ahí las extensiones de cristal te las aplican no te cobran ningún cargo extra tú comprando las ellas te pueden aplicarte las extensiones de cristal incluso me apliqué unas yo me pusieron dos extensiones de piedrita grande tornasol me parece que tienen el precio de 80 pesos la piedra grande y 80 la piedra chiquita y este venden calcetitas también bueno tobilleras de esas que están de moda con perlitas con piedritas también tienen disponibles en la tienda en el vídeo anterior les enseñé que tienen brazaletes que tienen cojines que llegaron los nuevos anillos de acrílico también se los enseñe y con precios inclusive los anillos de acrílico ya tienen disponible hasta el número 10 o sea que si a los dedos más gorditos sí sí nos van a quedar mucho mejor y bueno pues aquí lo que ustedes están viendo es el área económica y les estoy mostrando las nuevas pulseras que llegaron ya saben que aquí tienen de todo scrunchies bandanas collares y las cadenitas de tres hilos turbantes coleteros las diademas extensiones donas arracadas pulseras miyuki bueno las pulseras de pucas y bueno estas que son de como de cable telefónico también no te maltratan tu cabello y bueno ahora quiero mostrarles el interior de la tienda para que ustedes vean qué bonita se ve con su nueva vitrina las que han seguido mis vídeos verán que miren qué monada de vitrina verán que la tienda se vea diferente que ahorita se ve este renovada y a todos nos gusta un cambio siempre es bueno un cambio y bueno así se ve la tienda y ustedes pueden ver un poquito de lo que venden aquí vean qué padrísima se ve la vitrina con todos los accesorios aquí te los pueden mostrar tu pregunta por ellos aquí armaron algunos juegos para que tú puedas hacer tus coordinados en aretes tus jueguitos si tienes varias perforaciones y bueno también los anillos tienen bastantes anillos que les llegaron nuevos modelos estos son los de acrílico que en el vídeo anterior búsquenlo para que puedan verlo ahí les muestro cada cada anillito y los precios de cada uno de ellos así que luego no sé menos se me enojan porque me dicen que nada más muestro lo que yo quiero pero no ven que hay un trasfondo y no están atentas a lo que yo les estoy narrando porque yo les estoy diciendo yo les estoy explicando aquí en vídeo chicas este les estoy mostrando todo lo nuevo que llegó y estos aretes llegaron muchos aretes grandes voy a comenzar mostrándoles los grandes y bueno llegaron ahorita muchos aretes grandes este mismo modelo que llegó lo vas a encontrar en verde lo vas a encontrar en naranja en negro y en azul y bueno pues aquí les estoy mostrando estos modelos los vas a encontrar repetidos pero en diferentes colores y hay no hay un metraje de los niños también me encantaron también está regresando muy fuerte lo que es de ojitos escarabajos y también animal print va a regresar también muy fuerte entonces pues yo me enfoco en grabarles todo lo nuevo que llegó porque ustedes ven atrás de cada arete y estos también ya se los grabé ya se los mostré en vídeos anteriores así que si tú quieres saber los precios de de los aretes y todo lo que se ve atrás chéquense los vídeos anteriores busquen como kareli makeup botran de you werely inmediatamente te va a salir la lista de los vídeos que yo he grabado en esta tienda y bueno pues ahorita te estoy mostrando en el interior de la tienda los accesorios nuevos que llegaron de bisutería fina para que tú puedas este ver que te gusta también otra cosa muy importante de que después de que yo le subo el vídeo y ustedes lo están viendo muchas chicas empiezan a hacer este sus pedidos las chicas foráneas o chicos foráneos empiezan a hacer sus pedidos y se empieza a agotar la mercancía si tú quieres ir a la tienda te recomiendo que vayas lo antes posible antes de que se agote la mercancía y bueno otro dato que te quiero dar muy importante es que en la compra de mil pesos ellos te harán el 10 por ciento de descuento en la tienda y si compras mil ochocientos pesos ellos te harán tu envío gratis así que pues yo creo que hay veces que nos conviene mejor a invertir los mil ochocientos en pura mercancía y ya te ahorras lo del envío porque luego pasa de que porque me cuenta y lo he visto de que compran mil quinientos mil seiscientos en mercancía y pagan los dos cientos pesos les dicen no te gustaría completar este bueno compran mil quinientos y les dicen no te gustaría completar los mil ochocientos en mercancía ya te sale el envío gratis y luego ustedes no 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 a mil quinientos nada más compro y pago los dos cientos del envío y bueno pues yo creo que eso bien te lo pudiste haber llevado en mercancía no creen que se ahí usamos un poquito más la lógica pero pues no luego los clientes no quieren se ponen difíciles pero si pues te conviene mil mil ochocientos pesos de mercancía y pues bueno pues ya te sale te sale mucho mejor el envío te sale gratis y bueno te dejo que sigas viendo el vídeo todas las novedades que llegaron a la tienda todo esto que les estoy mostrando es todo lo nuevo que llegó estos aretes me encantaron y se me olvidaron y ya siento dolor dolor en el corazón de haberlos dejado olvidados estos me gustaron muchísimo y bueno este aquí las dejo un ratito y ahorita regresamos para despedirnos y el otro que les da a la tienda todo esto que nos vemos con más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video